pidió que citen a declarar como testigo a Charlotte Canilla. Sí, señor. Charlotte Canilla es la hija de Claudio Polcanilla y fue mencionada en la causa por Horacio Alejandro Córdoba, el comisario de la policía de la ciudad, que fue detenido, acusado de participar en el homicidio de Fernando Pérez Salgado, que estaba ocurrido entre las 18 del 18 de julio y las 3 de la madrugada del 19 de julio en un canter de General Rodríguez. Su cuerpo había sido encontrado hace un mes, justamente. Hoy estaban encontrando la segunda parte del cuerpo en la zona de Ingeniero Budge. Y la cuestión es que la aparición de esta mujer, famosa, muy conocida a través de los medios, además de ser la hija del futbolista, surge porque solamente en una línea de una declaración que tiene 27 páginas, Horacio Córdoba dijo que el año pasado, perdón, en 2021, fue a encontrarse con Fernando Pérez Salgado. Córdoba es uno de los 8 detenidos hoy por el homicidio del trader. Es el que le habría facilitado el celular a Pilepich para comunicarse el día del crimen. Y además, él dice que cuando se presentó con Pérez Salgado fue a unas oficinas, a unas oficinas que están en Puerto Madero. Y que Pérez Salgado le dijo que esas oficinas donde todos estaban haciendo una maniobra que para mí era desconocida, que se presentó con todas las medidas de seguridad y que se presente con todas las medidas de seguridad y que hable como testigo y que diga si efectivamente lo conocía o no a la vecina. Y si es de su propiedad o es del padre, porque también viste que circularon varias fotos en restaurantes de Pérez Salgaba con Claudio Canigia. Exactamente. Bueno, si les parece, lo sumamos a Sebastián Queijeiro, que es abogado justamente de la familia de Pérez Salgaba, que es quien ha hecho esta solicitud para que nos dé algún detalle más. Doctor, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo están? Buen día, Débora, Gustavo, Marina. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, doctor Queijeiro. ¿Nos puede aportar algo más respecto de este tema? Sí, respecto a este tema de Charlotte. Sí. Como dice Gustavo, están apareciendo muchas personas nuevas, algunas que nos conocemos, otras que sí, obviamente, porque Charlotte es conocida, de todas las imputaciones y declaraciones de todos los imputados y testigos que están declarando. Entonces, estamos esperando la declaración clave de Pilepich, que entendemos que va a ser algo total diferente a la de Vargas, que, bueno, no la quiero desarrollar porque son 30 y pico de hojas, son largas, seguramente ya la habrán desarrollado. Y después de esa declaración, bien, como dijo Gustavo, vamos a toda esta gente citarla para el expediente, para, no como imputada ni nada, de ninguna manera pensamos que tenga algo que ver. Claro, Charlotte Canilla, además, pero ver qué información nos puede dar para poder llegar a esclarecer o cerrar algunos círculos que todavía nos quedan abiertos para la investigación. La investigación ya prácticamente tiene un esqueleto, ya te adelanto que no va a quedar así, ese cuadro de ocho personas que hoy están imputadas, se van a agregar más personas, no sé si esta semana o la otra, pero, bueno, creo que el caso está bastante esclarecido con Gustavo, habíamos hablado, creo que hace 10, 15 días y ya teníamos una idea antes de las detenciones y, bueno, gracias a ustedes, los medios de comunicación, ¿no? Les agradecemos un montón porque el expediente se nutrió de ustedes, de muchos audios, de muchos datos que iban dando y gracias a eso estamos llegando a, no te digo que un final, pero ya a tener más o menos esclarecido el cuadro del crimen. Ahora, doctor, volviendo por un segundo al tema de Charlotte Canigia, entiendo, entendemos que es en calidad de testigo, usted corríjame si no es así y a ella la van a notificar, ya ha sido notificada, como ahí estamos viendo el petitorio, ¿no? Ahí estamos compartiendo, sí, justamente este pedido de comparecencia y la pregunta es esto, si ya hay fecha para esta testimonial y si ya ha sido notificada. Correcto, va a ser en calidad de testigo, de ninguna manera, como dije recién, está imputada y entendemos que tenga algo que ver, sí que puede llegar a aportar algún tipo de información útil por la declaración que hizo el comisario que fuera en el edificio Lumière, donde ella tenía una oficina, no sabemos si es su propiedad o no, que la prestó para esto. Pero es habitual, digamos, si uno, digamos, tiene una oficina, normalmente obtiene una renta o la alquila, en este caso usted dice que sería simplemente un préstamo sin ninguna contraprestación. Es lo que queremos que aclare, ¿no? Es lo que queremos que aclare de cómo, si es su propiedad o no, la prestó, en calidad de qué, si tenía conocimiento que hacían en esa oficina, a ver qué información puede llegar a aportar útil para el expediente y cerrar estos crírculos que nos faltan cerrar. Y también, doctor, puede ser que Fernando Pérez Salgaba haya dicho eso para chapear, como dicen. No, teníamos un... Hay varios rumores que están, se comentan en off, varios rumores, creo que con vos, Gustavo, los hemos hablado, en su momento, pero bueno, obviamente no los podíamos volcar al expediente sin prueba y mucho menos en los medios de comunicación. Ahora, abre esta persona el juego, digamos, a esta persona, donde, a ver, es importante que una oficina donde hicieron training, donde es una actividad que es la que está tan cuestionada por eso que son las de él, donde Fernando perdió el dinero, por ahí puede dar una información útil o unos nombres de algunas personas para poder seguir investigando y ver qué... O quizás, si Pilepichi iba a ese lugar también, ¿no? O si Pilepichi iba o otra persona. perdón, tiene una dirección, ¿no? corroborable y ustedes ya pudieron establecer la propiedad de ese inmueble, de esa oficina, más allá de los testimonios. Es un edificio conocido, por ahí los conocen de nombres, en Puerto Madero el edificio. Pero usted no sabe puntualmente esa oficina a nombre de quién está. ¿Quién sería? No, no lo sabemos, no lo sabemos, no oficiamos ningún informe a la... a la plata, de alguna manera. La idea es citarla como testigo y ver qué puede aportar información útil, qué puede aportar el expediente o nombres o si se la apretó o si se la apretó, se la cedió, se la apretó. Ahora, doctor, volviendo un poquito a la mecánica del crimen, usted recién dijo al pasar, bueno, ustedes conocen la declaración de Vargas, seguramente la de Pilepich estará en oposición, bueno, básicamente porque Nahuel Vargas dijo que quien mató a Pérez Algaba por la espalda fue Pilepich en esta cuestión de ajustar la lamparita que a todos nos sonó bastante extraña. ¿Usted tiene otra hipótesis sobre la mecánica? ¿Usted cree que es como lo contó Vargas o prefiere escuchar a Pilepich? Esa declaración de Vargas junto con Baños la analizamos, ¿no? Y creemos que un 80% de lo que dice es verdad. Toda mentira, digamos, tiene que tener un argumento lógico, el imputado, recorremos, puede mentir, no el testigo. Y justo, a ver, se los digo porque una partecita muy chica que nos hace ruido, no hace falta ser abogado, Gustavo puede dar también su opinión. Relata más o menos cómo fue el hecho, pero creemos que hay una inconsistencia de que justo en el momento que lo mata, justo le suena el teléfono, va a haber una ventana, se va del lugar del hecho y él no lo presenció. Él después escuchó dos ruidos y lo llaman. Nos parece inverosímil eso. Y después fue una cuestión lógica, mirá, con Baños hacíamos una simulación. Porque en la declaración de Vargas dice que había dos armas. Había una block dorada y otra block, una 9 milímetros, negra. Y si Vargas sería la única persona testigo del hecho, donde tenés dos armas, donde podés poner que uno disparó y el otro disparó, que se mataron entre ellos y eso se terminó, ¿por qué lo dejas vivo? A la única persona que te puede inculpar. Entonces, hay varias dudas que surgen en la investigación de la declaración de Vargas, donde entendemos que Vargas no es ajeno a esto, sino que fue parte de este plan, junto con las demás personas, con una división de tareas y esto es lo que sería que todos tengan la misma pena. No hay un partícipe secretario y demás. ¿Tuvieron un codominio o una autoría funcional? Salvo una... Hay una sola persona que es Cristaldo, que ella tiene un encubrimiento grabado que es... Claro, quien le prestó la casa donde se alojó Pile Pitch Profford. Ahora, doctor Quejero, teniendo en cuenta toda esta línea investigativa que ya tiene ocho detenidos y que pareciera, como usted dice, ya haber un esqueleto de lo que es la causa y que a todos les cabría la misma pena. ¿Por qué tanta torpeza? ¿Qué pensaban? ¿Que tenían impunidad? ¿Habían cometido otros hechos ilícitos graves antes? O sea, porque uno se pregunta, ¿no? ¿Se pudo reconstruir rápidamente lo que pasó? Porque además dejaron un montón de señales. Hasta documentos en la valija donde descargaron el cuerpo. Doctor, le puedo adelantarme un poco también a la pregunta de Débora y usted me corrige. A ver, la idea de dejar el cuerpo en Ingeniero Budge fue para descartarlo, para hacerlo desaparecer y también para mandar un mensaje. ¿A quién le mandaban ese mensaje? A Gustavo Alberto Iglesias, el barrabraba de boca, que es de la zona. O sea, le quisieron tirar el cuerpo a este hombre. Después, ellos nunca pensaron y es más, esto lo dice Vargas, usted corríjame, doctor, en una parte de la declaración sobre los reproches que había entre los integrantes de la banda diciéndole que Contreras, perdón, pero voy a ser rigurosamente textual, era un boludo porque había dejado el documento de la familiar ¿ahí? Sí, pero eso es lo que le recriminaban justamente a Contreras. Correcto, es así, primero no existe el crimen perfecto como tampoco existe la investigación perfecta, el crimen perfecto no existe. Entendemos por lo violento que fue el hecho y por las amenazas que varios testigos han dicho en el expediente que la mecánica de la amenaza era, hay una amenaza puntualmente de un testigo que es la de este pueblo que está desaparecido, a la titular que entregó este vehículo para, como forma de pago para unos terrenos que en este barrio Renacer o unos departamentos donde hubo un conflicto donde no le entregaban ninguna documentación y esta persona fue amenazada de la misma manera, dejate de molestar porque te vamos a cortar y tirar los restos de tu familia. Entonces, las amenazas a otras personas coinciden más o menos con la mecánica de este hecho. Respecto a por qué lo han tirado en esa zona, hay dos hipótesis fuertes dando vueltas. Una que es la que la que más hay debatimos con el colega Baños, con el doctor Baños, mi amigo que me acompaña, es, primero por la autopsia, recuerden que pesaba 129 kilos y la altura de un metro era 82 de Fernando. Lo difícil que era transportar a una persona de ese peso y ese tamaño. Entonces, por eso lo diseccionaron, lo cortaron. ¿Y por qué lo tiraron en esa zona de Lomas de Zamora? Está perfecto, como dice Gustavo, es una zona muy conocida, donde tiene dominio, donde pertenece, digamos, para la gente que es de Boca, sabe que esa zona la maneja de la gente de Boca para inculpar. y se cree que estos audios que nadie los presentó en el expediente, se chuparon de una manera coloquial, vamos a decirlo, de los medios de comunicación, se cree que estas personas fueron los que los sacaron a los medios de comunicación para impulsar. En una investigación donde no haya tanta gente que quiera amenazar, que ha amenazado o tantos posibles imputados, enseguida habéis seguido una detención con ese simple audio de iglesia. No fue detenido por la complejidad del caso y la cantidad de gente que aparecía. Bien. Doctor Queijeiro, gracias, como siempre, por su predisposición para hablar con nosotros. Ha sido muy amable. No, gracias a ustedes y que tengan muy buen día. Igualmente, Sebastián Queijeiro es el abogado de la familia de Pérez Salgaba. Y nosotros volvemos